Veterinarios del municipio de Rio Verde iniciaron la semana pasada una campaña de vacunación antirrábica. Aunque la campaña oficialmente terminó ayer domingo, los veterinarios le seguirán durante toda la semana o hasta que se agoten las dosis destinadas para esta acción. Sobre el tema mencionó la médico veterinario soctenista, doctora Fabiola Guerrero Aguilar. Mira, esta campaña cada año la Asociación de Médicos Veterinarios de la Zona Media colaboramos con la jurisdicción. ¿Cómo es la manera que nosotros participamos? Bueno, en cada una de las veterinarias particulares nosotros estamos ofreciendo el servicio de la vacunación gratuita. ¿Por qué lo hacemos? Porque la rabia es una de las principales zoonosis en este país, que gracias al trabajo que se ha hecho con la vacunación se ha logrado reducir a grandes niveles. Entonces, bueno, nosotros también como profesionistas, pues nuestra responsabilidad es colaborar con las instituciones para lograr un beneficio en toda la población. En este caso, pero también tenemos el problema que existe una gran cantidad de perros callejeros, que nosotros en el medio de los veterinarios no le llamamos perros callejeros, nosotros les llamamos perros de dueños irresponsables, porque finalmente pues el perro no tiene la culpa de andar suelto en la calle, es el dueño. Bueno, se ha hecho mucho trabajo por parte de los grupos protectores de animales, por parte de la jurisdicción sanitaria, en esta administración por parte del gobierno municipal, pero sin embargo sigue existiendo el problema. Yo el día de mañana estaré por ahí en el Capulín, donde hay un problema muy serio también con perros callejeros y la población infantil, pero pues sí, invitar a la gente. Todos estos programas son enfocados en beneficio de nosotros los ciudadanos. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad que nos hagamos un poquito responsables y bueno, si bien las mascotas es una parte fundamental de la familia, pero bueno, tenemos que darles un trato digno y sobre todo pues hacerles todas sus medidas preventivas, como es la vacunación, la desparasitación y las medidas higiénicas de no traerlos sueltos para que no defequen en las calles. Mira, aquí en el municipio de Río Verde, en todas las veterinarias, en la mayoría de las veterinarias estamos en este programa, pueden ir a cualquiera de ellas, la aplicación es gratuita y también la jurisdicción tiene ya brigadas que van por las comunidades, pueden ir allá al Centro de Salud del Bosque, ahí también se está aplicando. Mira, la campaña normalmente dura una semana, que ya terminó este domingo, pero sin embargo, en las veterinarias vamos a seguir aplicando la vacuna hasta que se nos agote, que por lo regular tiene una duración de dos semanas.